Hola que tal mi gente, les quiero comentar que estamos justamente en el mercado Abasto acá tenemos una señora y les quiero preguntar los precios, cuáles son los precios señora cuáles son los precios, quién vende acá, perdón, dos bolivianos acá tenemos una señorita que es ecuatoriana que va a probar, vengase, ya está comiendo ahí el choricito le gusta el choricito, no? me encanta el chorizo le gusta el choricito con la papita, esta es la papita yo te quiero preguntar, en Ecuador venden, miren, acá tenemos, esto es churiqui en Ecuador le decimos molleja ya hay tripita una tripita tripita, ha probado tripita? si bien, me vende una tripita por favor, me vende una tripita va a comer hoy día, Alejandra Quiroz en Bolivia en el Abasto miren, que tal, como lo ve? bueno económico, esto en Bolivia la gente come mucho esto que es? es carnecita, tenemos la papita, quiero que coman la papa boliviana una de las mejores papas que hay en el mundo le puedo decir tiene que probarla ahí está, que tal? suavecita suavecita, rica señora, vengase por acá yo le quiero preguntar, usted como se anima a emprender? como se anima a salir con el negocio? da ganancias por la ganancia? claro, da ganancia pero al comienzo le ha costado? claro, le nos ha costado, digamos, pillar el sazón, perfecto es difícil a veces, no? claro, difícil, cuesta preparar preparamos harta persona, no solo no estoy comiendo la tripita y el chorizo había sido de comer usted, yo pensé que no comía esto no comía yo dije no come, pero había sido de comer estaba haciendo contenido, miren son las... que horas? recién va a almorzar? son las 5 de la tarde y recién estoy almorzando no, en serio? pero está almorzando como los campeones me falta el vaso de cola mocochinchi, por favor, me da mocochinchi miren este refresco acá, por favor riquísimo, delicioso va a tomar? tome refresco, tome a ver cuánto le debemos? cuánto se le debe? cuánto han comido? no, no, de la entrevista nomás ellos pagan aparte no, nada no, nada no, hay que pagarle señora cuánto es? ya te conoce no, no, vamos a pagar la gente cree que no pago por favor agárrelo pásenme de santo vamos a pagar vamos a pagar cóbrese por favor la gente después dice que yo no pago sí, sí cóbrese por favor con mucho cariño pero que comió me cancelan ahí está, cóbrese le estamos pagando mi gente porque queremos apoyar a los emprendedores por ahí un familiar lo está mirando mándale saludos no ahí, no sé hay un primo a alguien, mándale saludos saludos a todos los que están viendo de dónde es usted? yo de aquí de aquí nomás? de Santa Cruz bien, despídese a las personas por favor chao, dígale vengan a comer, dígale hasta luego que ven a la basta a consumir los productos bien estamos justamente donde están las frutas muéstrame por favor ahí están las frutas están las frutas todo ello usted viene y acaba de gustar siga comiendo ya yo sigo comiendo siga comiendo la dejamos comer ahora bien le queremos decir a la gente muéstrame por favor vengamos y apoyemos a los emprendedores personas que se esfuerzan que luchan día a día que salen a pesar de la lluvia será hasta la próxima nos vemos bendiciones chau chau